El Patronato del Carnaval de Carrizal realizará un homenaje póstumo a varias personas que formaron parte de este colectivo desde su fundación en 1982 hasta el pasado año 2017. El acto será este jueves 11 de enero a las 8 de la noche en la sala de conferencias del Centro Cívico de Carrizal. Durante el mismo, se realizará un reconocimiento al trabajo individual o colectivo a un total de 8 personas que han desarrollado de manera activa una labor en la organización del Carnaval en Carrizal, contribuyendo a que esta fiesta sea un patrimonio y riqueza histórica.